Steam Open Group, que es un grupo de investigación con muchas redes en España y fuera de España, que nos dedicamos a mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas apoyándonos en las competencias Steam. Y que en secundaria se empieza a ver cierta desmotivación por parte de los estudiantes para aprender algo que si se te da bien tienes mucha suerte, pero si no, posiblemente te cause rechazo. Lo revolucionario, lo innovador que hacemos desde el proyecto es cambiar la metodología. Metodologías activas basadas en lo que los alumnos disfrutan, que es el juego en este caso. Diferentes contextos en los que tratamos de acercarles al mundo actual, a la tecnología. Intentamos acercarles de una manera motivadora, de una manera que les ilusione y que vean que eso les puede aportar mucho en su futuro profesional. Los profesores que participan en múltiples centros, los institutos de esta región y de todos los países que formamos parte del grupo, que somos más de seis o siete países europeos, no han abandonado desde que iniciaron. Precisamente el último proyecto que vamos a comenzar ahora tiene que ver con la formación de ese profesorado de secundaria. En este nuevo proyecto, que se llama Steam Teach, lo que vamos a hacer es diseñar un plan de formación online en la medida de lo posible y con la situación de pandemia en la que vivimos, en los que se les den estrategias, herramientas, propuestas para que ellos mismos puedan diseñar actividades diferentes para llevar al aula.